Hola, ¿qué tal? Soy Carla Urmina, soy propietaria de la empresa Wally. Wally es una empresa que se dedica al rubro del tema de salud y educación. Ayudamos a los niños a poder mejorar su desarrollo en el labio. Gracias a TechCenter tenemos una herramienta que nos ha ayudado a mejorar los procesos administrativos. Uno de ellos es la herramienta de buques, donde nos permite reservar las citas de cada uno de nuestros pacientes, en este caso de los niños, y apoya a que los padres de familia siempre estén alertas en qué momento van a ser atendidos sus niños, para evitar que haya un cruce de horarios con otro paciente. TechCenter es una empresa que aporta muchísimo a nosotros los emprendedores y siempre está buscando la mejor herramienta para que esté al alcance de cada uno de nosotros. En este caso, la herramienta que nos dio nos viene funcionando muy bien, nos va yendo muy bien y creo que el marketing digital va a acompañarnos.